Estados Unidos, la selección de las barras y las estrellas. La selección norteamericana llega a Qatar 2022 con la intención de realizar el mejor mundial de toda su historia. Hasta el momento, la mejor copa del mundo para Estados Unidos se dio en Corea Japón 2002, cuando la selección de los Estados Unidos pudo llegar hasta los cuartos de final, eliminando en el partido de octavos nada más y nada menos que su archirrival de la CONCACAF, la selección de México. 20 años más tarde, a Qatar 2022, esta selección llega con la denominada generación de oro. Futbolistas muy jóvenes como Giovanni Reina, Winston McKinney, Tyler Adams, Serginho Des y el propio Christian Pulisicis que ya sabe lo que es ser campeón de Champions. Estos jóvenes futbolistas intentarán avanzar lo más posible, como siempre, de la mano de Greg Berhalter, uno de los entrenadores más experimentados que tiene en todo el fútbol de los Estados Unidos. Tras la ausencia en Rusia 2018, lo que fue llamado el mayor fracaso en la historia futbolística de Estados Unidos, esta selección llega a Qatar y seguramente será uno de los equipos que mayor cantidad de afición lleva a los estadios. Tomando en cuenta los más de 300 millones de habitantes que tiene hoy el país norteamericano, se espera que Qatar esté repleto de aficionados de la selección de Estados Unidos y que ayude a esta selección y lo lleven en volandas cuando tenga que enfrentarse a las complicadas selecciones que tiene en el grupo B. Selecciones que ya ha enfrentado en mundiales pasados, como ante Inglaterra, que disputaron su último partido mundialista en Sudáfrica 2010 y otras selecciones como Gales y por supuesto la selección de Irán, a quien será un partido con mucho, mucho picante. El combinado norteamericano, hay que decirlo, tiene también una buena historia en cuanto a los mundiales se refiere. Un jugador como Claudio Reina, que tiene a su hijo Giovanni Reina hoy en día en el Borussia Dortmund y en la selección de los Estados Unidos, Claudio Reina hasta el momento es el único seleccionado de los Estados Unidos que ha sido ideal en un mundial, es decir, estuvo ubicado y seleccionado entre los 11 mejores futbolistas de la Copa del Mundo, eso en su momento en Corea Japón 2002, donde fue capitán de esta selección. Otros jugadores muy destacados como lo son Landon Donovan y Klim Denzi, futbolistas que hasta el momento mantienen el récord de máximo goleadores de esta selección, ambos con 57 goles cada uno. La selección de Estados Unidos, después del último cambio generacional que lo dejó fuera de la última Copa del Mundo, busca encontrar en Pulisic, en Reina, en Des, en Pepi y en toda la selección quienes sean los herederos del trono de los goleadores, el heredero de los mejores partidos que ha tenido hasta el momento esta joven selección. Como todos sabemos, el gran placer futbolístico, mejor dicho, el gran placer deportivo de Estados Unidos no ha sido en el fútbol. Deportes como el béisbol, el baloncesto y el fútbol americano durante toda la historia de este país han sido los principales pasatiempos de la sociedad norteamericana. A partir de 1994, cuando se realizó la Copa del Mundo por primera vez en Estados Unidos, se ha empezado a implementar diferentes planes para que Estados Unidos con todo su poder económico y todos sus recursos en cuanto a infraestructura se refiere, pueda llegar a competir con las selecciones más grandes del fútbol tanto europeo como sudamericano. Hasta el momento no han logrado los objetivos esperados, pero seguramente para este Qatar, con esta gran cosecha de futbolistas, como decíamos anteriormente, busquen el mejor resultado de toda su historia. Sobre todo que Estados Unidos viene de quedarse fuera de la pasada Copa del Mundo y también tomando en cuenta que la próxima Copa del Mundo en 2026, Estados Unidos será co-anfitrión junto con otros dos países de la CONCACAF, como lo son México y Canadá. La selección de Estados Unidos llega a Qatar 2022, llevada en volandas por su afición por una federación que no ha dejado ninguna piedra sin voltear, buscando la alternativa a darle resultados positivos, sobre todo a una selección que tenemos que decirlo que no tuvo las eliminatorias mundialistas más cómodas del mundo. Pasó difíciles partidos en Centroamérica cuando enfrentó a selecciones con Honduras y El Salvador y también tenemos que destacar que por primera vez en su historia la selección de Estados Unidos cayó derrotada en el estadio Rommel Fernández cuando se enfrentó a la selección de Panamá. Los últimos amistosos previos al mundial tampoco han dejado buenas sensaciones para el conjunto norteamericano, sensaciones que intentarán dejar en el pasado y reivindicarse de cara a su afición cuando lleguen a la Copa del Mundo y cuando en Qatar empiecen a intentar dominar el fútbol mundial con la generación dorada. Déjanos tus comentarios, tus opiniones en la casilla de resultados si crees que Estados Unidos podrá superar el grupo B y a raíz de eso si creen que podrá realizar la mejor Copa del Mundo en la historia de la selección de los Estados Unidos. Esto ha sido Vuelo Directo a Qatar y nos vemos a la vuelta.